Finalmente ¡Uy! ¡Mira la pista! ¿Qué puedo salir? ¡Mira la pista, bro! ¡Mira la pista! ¡Mira la pista! ¡Mira, mira, mira! ¡Acá la pista! ¡No! ¡Mira la pista! Música Música A uno lo partí mal Ni m***a jajajaja ¿qué tengo al lado? y el otro lado va a ser Jajajajaj chao mueren todos a comerla la vas a comer la van a comer No se le podía ver, no? Por eso nos salvaron La van a chocar Se escapa el pibe La comiste Me hice mierda yo Hey Maxi, vos tenias que modificar tambien los autos Si jueguen, yo voy a configurar yo Chao Austin, boludo Los noes Voto Deja La doble, boludo Cuadraito Mentira que nadie, no, no me han dado Queda el derroper mas largo, no? ¿Cómo cambió la cámara, boludo? Oye, espera. ¡Aponcha, sonado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo cambié el audio? No, no. ¡No, no! Lo hice, yo estoy rompiendo. ¡No me partí! ¡Susma! ¡La re puse! Vos no salís, eso no Ah, hijo de puta, te quedaste en la meta ¡No, hijo de puta! ¡Ojojojojojojo! ¡Daño leve las pelotas! Viene otra del frente y me hizo concha Yo te cogí, boludo ¿Y los otros qué pasó? Se dio mierda ¡Desesperado, desenfrenado! ¡Ah! ¿Esto qué hay que ver, Rally? ¿Qué hay que ver? Esta pista de baja ¿En baja qué se usa? ¿Qué tipo de auto? Cameruncito Ah No se la va a poder poner Marcy, te aviso Ah no, si mirá No, eso es porque el otro frenó y hizo marcha atrás Es como que está diseñado para que vos no frenéte y la ponga la otra A propósito ¡Una partida! ¡No! ¡Masura! Ay, qué bueno que quedó esa voltereta, boludo ¿Qué haces? ¡Hijo mierda! ¡Mira! ¡Puto! Mira, 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 mira ¡No solo! ¡Se murió! ¡Mira, después pegá, boludo, cualquier! ¡Mira! ¡Está por ti! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡No, mierda! ¡Uhh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! 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 jajajaja que lo que hice esa mierda de manas de ganas del aire me salió mal Toma! NO ¡AH! mierda Mi auto ya no dobla Uy no, si seguías Si seguías se le respondía Mirá, mirá, mirá ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué no seguiste, Maxi? ¿Por qué no seguiste? ¿Cuántas poches me parece? ¿Por qué no seguiste? No me choquen, no me choquen Uhhh, ¿qué pasó acá? ¿Quién está? ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? ¿Saben lo que te va a durar no? No, rompe el auto, que puto. Chico, justo frené y sabía que ibas a hacer eso. ¡No! ¿Cómo se fueron para atrás o no? ¿Cómo se fue? ¿La tolice de tomar? ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡Toma la puta! ¡Toma la puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para hacerme el vidrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la dimos rey, perro! ¡No te pongas reversa, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me morí solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos morimos solos! Uy, la verdad, vamos a jugar a otro. Vamos a jugar a otro, boludo. ¡No, no vale esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto tron, policía, no se volvió! ¡Uy! ¡Como se apete! ¡Afeitó, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Uy, va a ser al final de todo. ¡Ja, ja! ¡Me tiró en reversa! ¡Con él la puta! ¡Uy! ¡Mi perfume! Me partió, me partió Me partió Uy, me maté de nada, me morí sol No, no vale Me morí sol, viste de concha Uy, no, 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 no Uy, esto por siempre, no, 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 no No, 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 no bien No, 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 me mató No, no, no. You will hit me Come papitas come No 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 tenía razón No tuviera reposo